Ha bajado muy duro, y ahora me duele pierna. ¿Podría usted, doctor, o médico, o como usted quiera que yo lo llame, podría ponerme alguna venda o algo? ¿Cómo ha llegado aquí? No lo sé, eh. Esto es como el infierno de Dante. ¿Te has leído? Sí, eh. No sé si te lo habrás leído. No sé, yo he escuchado infierno, has dicho, ¿no? Sí, infierno de Dante, es, eh, bueno. Ah, no lo sé. Es una... no sabría explicártelo. A mí es que me gustan los libros antiguos. Oye, ¿soy yo o tiene pierna de robota? Es posible, ya te he dicho, ahí... Pues sí, doctor, me duele mucho la pierna, lo que le decía, a ver si usted puede cular. Vale, un segundo. Si te puedo quitar los pantalones para ver qué tienes exactamente, por favor. Para ver qué tengo, pues, ¿qué voy a tener? El doctor, como lo que tiene usted, lo mismo. Eh... A ver, a día de hoy el dinero en los dos. Creo que sí, ¿eh? ¿Cuánto tengo, por cierto? O sea, yo te he traído aquí porque hasta que no trabajes en lo tuyo, esto es lo que más rentable te va a salir. La gente que no tenemos tanta suerte y no podemos permitirnos un seguro, esta gente no salva. Yo no tengo seguro, ¿eh? Pues entonces esta gente son los héroes, por así decirlo. Entiendo. Supongo que depende de a quién le preguntes, ¿sabes? Pero escucha, Trauma Guard se gana dinero, ¿tú sabes o algo? A ver, es una megacorporación al final. Sí, ¿no? Claro, supongo que lo que harán es darte un buen pago y darte un seguro de vida. Sí, eso sí. Con lo cual, a partir de ahí, ya, ¿qué más quieres? Pues, buena pregunta. No sé qué quiero. Esos son... Son problemas, por desgracia. Yo creo que es simplemente vivir. Todos. En ese aspecto, todos. Ahora, de momentos y modificación, si podría ser, ¿eh? Esto parece hielo de la andátida. Suerte con ello, pues. Tú tienes algo modificado, aquí. Tú tienes cosas raras en la cara, ¿qué es eso? Ah, sí, dejémoslo ahí. O sea, a ver, te explico cómo funciona esto. Básicamente, desde Mara, unos 32 años o así, hubo unas corporaciones que hicieron modificaciones, que es ciberware, ¿vale? Sí. Básicamente, son modificaciones que te puedes ir implantando poco a poco, sin modificarte genéticamente. Sí, sí, entiendo. Como así fuera, tú pierdes pierna, te ponen robot. Exactamente. Sí, vale. Pero tú, por ejemplo, ¿qué tienes en la cara? ¿Qué es eso? Vale, eso es una modificación sin importancia. Simplemente es que hace unos años tuve un pequeño percance y me salía mejor hacer una... reconstruir. Reconstrucción, ¿no? Sí. Vale, entonces me parece bien eso. La gran mayoría de gente lo usa para eso. Sí, pero seguro que hay gente que se modifica sin necesitar. Sí, hay gente que le gusta. Le cogió un poco de asco a la carne y aprovechó el tema. No. Oye, pero este hombre, si yo pierdo pierna, ¿me pone pierna? Eh, claro. Hostias. Pero puede ser la pierna que yo quiera. A ver, hay una gama, sí, hay una gama. Puede ser... Hostias. ¿Pero cómo que gama esto? ¿Hay catálogo o qué? Sí, o sea, al principio eran simplemente como una especie de esqueleto metálico. Pero a día de hoy hay inclusive prótesis que son prácticamente iguales. A ti, ¿sabes? Vale, pero... Solo que salen más caras, obviamente. ¿Puedo tener pierna de mujer? A ver, estarías un poco descompensado en ese aspecto, pero por poder... No, pero tampoco me interesa. O sea, es más bien en el estilo de cuánto te puedas permitir. Hay unas médicas que son muy baratas, pero son rollo... Esqueleto metálico, ¿sabes? Vale, ¿y luego? Luego puedes ir escalando a unas más robustas o inclusive unas que se llaman camaleónicas. Que son, pues, con tu misma piel, tú mismo, ¿sabes? Sintético, pero que no se nota. Hostias. ¿Pero qué ventaja te da eso? Ninguna. ¿Simplemente estético? Claro, o sea... No, no te... Mejora, simplemente hace que seas funcional. Joder, ya podrían hacer que corrieras más, ¿no? Hay modificaciones que te pueden servir en ese aspecto. Pero eso ya va aparte. Porque eso sí que te cambia un poquito más. Sí, entiendo. Claro, tú ten en cuenta que al final una prótesis es una prótesis. Sí. Y luego está, pues, Cyberware un poquito más... Mejor, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, poder llevar más, resistir más... Hostias. Yo qué sé, saltar más... Ver mejor... Yo sé que se puede cambiar una cosa que llaman sistema... ¿Opera? Sistema... Ah, vale. Sí. Ya sé a lo que te refieres. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con cambiarlo? O modificar, o... Posponer, o... ¿Cómo mierda llamáis a eso, tío? A ver... Vale. O sea, tú te refieres a... Al... Al sistema... Es que hay varios sistemas. Supongo como si el corazón te falla, te ponen otro, ¿o cómo? Ah, vale. Te refieres a eso. Sí. A ver. Es que mira, te explico. Hay gente, ¿vale? Que se pone... Tu cuerpo resiste, ¿vale? Resiste en ciertos... Yo tengo un amigo que le pegas un puño y no hace nada, ¿eh? Por eso. Hay gente que resiste en... Cantidades concretas, ¿vale? De cyberware. Tu cuerpo, al final... No, no eres un superhombre. Todo el mundo podemos sucumbir a ello. Obviamente. Y para ello, hay distintas mediciones, ¿sabes? ¿Cómo mediciones? Hay distintas mediciones. Al final todo el mundo tenemos un límite. Es como que tu sistema inmune tiene un límite. Sí. Vale, hasta ahí todo bien. Pues, por ejemplo... Sí. La gran mayoría de gente que estamos en este mundillo, tenemos cositas ya de por sí en el... Sí. En la cara, en el cuerpo en general, ¿vale? Sí. Pedazos, piernas... Hombre, amigo, ¿qué tal? Mila, este médico me ha alejado la pierna. Perfecta. Vale, bueno, hombre. Un segundo estábamos hablando, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Hablando de qué? Le estaba explicando el tema de modificaciones, ciberware y todo esto. Eso, pero eso no es importante. Lo importante es que yo ya estoy culado. Eh, y yo me alegro un montón. Yo también, ¿eh? Claro, este hombre es simpático. Tú no, hombre simpático. Tú, hombre malo, mándale mía. Pero si antes me has dicho que bien. Ah, pero ahora no, pero usted ha cambiado, usted es bipolar. ¿Cómo que bipolar? Yo no sé ser bipolar, ¿eh? Pero casi, está muy cerca de ser bipolar. Yo no digo nada, ya me voy. Bueno, pues que tenga buen día. No, adiós. La puerta no estaba por ahí. Ah, te digo. Ah, vale. Bueno. Bueno, pues lo que te estaba diciendo. Eh, problemas que tiene el cromo. Pues, básicamente, lo típico, como cualquier droga. Hay gente que se hace adicto a él. ¿Cómo que cromo? ¿Qué es eso? O sea, no, el cromo, a ver. Las modificaciones, una forma coloquial de llamarlo es cromo. Vale, te cromas, como, ¿sabes? Sí, como bañar en oro. Sí, solamente que... ¿En cromado? Exacto, sí, básicamente. Sí, vale. ¿Y el cromo hay gente que se hace adicto? Sí. O sea, no es tan común. Pero puede darse el caso. Tú ten en cuenta que al final no deja de ser una modificación. Y además, seguro que tiene que ser caro de cojones. A ver, todo es verlo. ¿Qué es caro? ¿Poder llevar más cosas es caro cuando puedes recuperarlo antes? ¿Poder llegar antes a un sitio es caro? Hay gente que se gasta millones en vehículos. ¿Por qué no gastarse millones en algo que va a estar en ti siempre? ¿También? Tú ten en cuenta esto como si fuese... Yo qué sé. Un tatuaje que te va a... Quedarte por vida. Con la diferencia de que... ¡Eh! Si en algún momento tienes un problema... Puedes... Ir a un matasanos. O incluso... Creo que en trauma hacían cosas con esto también. No me acuerdo. Y si no te gusta... Pues quién sabe. A lo mejor se puede remediar de algún modo, ¿sabes? No sé yo, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Eh... Esto ya está más que probado. Antiguamente sí que habían varios problemas. Pero... Hace mucho que eso. Y eso de sistema ópera... ¿Cómo? Claro, es que con lo de... Con lo de sistema ópera sí que me has dejado un poco... Trastocado. No sé a qué traje. Sí, no sé. Pues... Yo veo aquí en mi menú de Relic... Que... Que puedo... No sé. Me sale una opción de sistema operativo creo que pone. Ah, vale. Sí. Sí. ¿Lo tienes actualizado? ¿Cómo actualizado? ¿Se puede actualizar eso? Eh... Te llega una notificación. No sé, ¿eh? En el propio... En el propio Relic. ¿Sabes? Si te concentras mucho... Te tendría que decir algo. Si no te dice nada es que lo tienes actualizado. No. Simplemente lo tengo ahí, creo. Como todos. Todo el mundo lo tenemos. Ah, vale. Perfecto. Así que en ese aspecto no te preocupes. Lo importante es que sepas que... Si algún día por algún casual tuvieses que... Como... ¿Cómo decirlo? Algún día te quedase la duda de alguna modificación o algo así... Simplemente ten en cuenta... Eso. Que... Que... Si lo vas a hacer, que sea porque sea necesario. Claro. ¿Por qué me lo dices? Tiene per... ¿Cómo se llama? Perjuicios. ¿Cosas negativas? Perjuicios. Eso. A ver... No tiene cosas negativas como tal... ¿Vale? Solo que... Tú ten en cuenta de que... Como cualquier cosa que metas en tu cuerpo... El sistema inmune lo va a detectar como algo extraño. Claro. ¿Y eso qué hace? Si te tomas una medicación que te van a dar posteriormente a cualquier instalación de ciberware... Nada. Ah, vale. O sea que te tienes que tomar una medicación cada tanto para poder resistir todo lo que tienes, ¿no? Sí, pero eso te lo dan a ellos. ¿Y es gratis? ¿Esa medicina? Depende. En teoría. ¡Adiós, amiguito! ¡Ya me voy! ¡Hasta luego! Que vaya bien, buen hombre. Todo bien, ¿eh? Que vaya bien, buenos hombres. Medio buenos hombres. ¡Hasta luego! Joder. Que chaval, ¿eh? Yo ya también sé. Dios mío. Yo ya también sé. Sí, 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 sí. Chira demasiado a este niño, ¿eh? No, es que le estaba explicando al chaval cómo funciona el temita este de... De modificación. ¡El cromo! ¡El cromo, ¿no? Sí, el cromo. Que... A ver. Aquí en esta clínica no sé cómo funcionaréis, pero más o menos sí que... Bueno... Cada uno es libre de venir, si quiere, pero... Si no quieren que prefieren a las putas corporativas, pues... Yo ya sabes qué prefiero. Pagar 20 veces más por el mismo servicio. ¿Y buscáis trabajadores aquí? Solamente somos dos y ya estamos a la máxima. Ah, vale. Por eso tengo que postularme... Si, con la palabra vamos a la gente, perdemos dinero. Yo he postulado en... En trauma, ¿eh? Ah, vale. Me parece mal, pero voy a ser tu enemigo. Bueno... A ver, enemigo está... Bueno, o no, no sé, ¿eh? Oye, a las nueve tengo entrevista. Si me sale mal, vengo a por ti. Joder, qué mal. Y te digo. No, yo... Yo no lo diría así. Bueno, no vengo a por ti. Ha sonado un poco de amenaza. No, no, amenaza no. No, 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 amenaza. No, no, amenaza, ¿eh? No amenaza. No, 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 no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Yo digo que vengo y te comento. Digo, mira, ya no soy tu enemigo. ¿Has visto? Vale, vale, vale. Pues ya te digo que... Bueno, ¿qué estábamos hablando después de que viene al chino? Buena pregunta, ¿eh? Yo ya me he perdido. No sé por qué chino confunde. A ver, me ibas a comentar el tema de las modificaciones, el cyberware. Sí, es verdad. Y luego, pues, nuestro trato este que había cambiado y me ibas a comentar esas cosas. Bueno, lo del trato, más que nada que pagamos un poco más. Ya está. Vale. Pero todo, porque como que la gente hemos visto que ha ido comprando algunas cosas que no lo han quitado, pues, digo, pagamos un poco más y nos quedamos. Vale, bien. Y listo. Y del tema de modificaciones, pues, ya estamos casi al 100% para poder implementarlas. Vale, perfecto. Por cierto, ¿qué te iba a decir? Esta mañana he estado en la zona de caza. ¿Qué zona? Perdón. La zona de caza. Ah, vale, sí, joder. Vale, sí, sí, sí. Yo había entendido caza del avión de esos. Pero, ¿cómo que zona de caza? ¿El Badlands es donde estábamos? Sí, estábamos en las Badlands, en la zona de Minan. Pero si te vas más al norte todavía, hay una zona de caza. Pero, ¿cómo de caza? ¿Que te pueden dar plomo o cómo? No, no, de cazar animales. Ah, vale, sí, el trabajo. Sí, claro. Vale. Y esa carne, ¿te la vendería a ti, por ejemplo? No. A mí no. No me interesa la carne, la verdad. Ah, vale. Pensaba que eras muy de carne. Vale, vale. No, no, no. Prefiero la carne humana, por así decirlo. Sí, ¿no? Ya, 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 ya. Visto que me querías clavar aguja, ¿eh? A ver, que son... ¿Cómo decirlo? A ver, una sutura más, una sutura menos... Eso es fetiche, ¿eh? Fetiche se llama, ¿no? Sí. Sí, se puede llamar eso. Sí, sí, sí. Claro, sí, se podría ver. Tíos raros, ¿eh? Tíos raros. Yo ya te digo, que donde vas a ir a trabajar hay gente más rara. ¿De verdad? O sea... No me digas eso, tío. Creo que hay un robot que se llama Matrasu. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Yo es que todavía... ¿Mas qué? Yo es que no he ido ni siquiera, ¿sabes? No he ido ni siquiera a... A Matrasu. Yo tampoco. Más que nada porque me lo comentaron ayer en la mina, que había... Una IA llamada Amaterasu. ¿Amaterasu? Sí. ¿Qué es eso? Pues una IA. El nombre que tiene. Vaya mierda de nombre, ¿eh? Bueno, yo no se le diría, no vaya a ser que se le pince. Sí, por si acaso. Sí, sí, no. Y si puede hacer entrevista, seguro que es con la puta IA de mierda. Yo no me fiaría mucho de una IA, la verdad. Yo tampoco, ¿eh? No sé. Cosa rara, ¿eh? Ah, ya. Yo prefiero mantenerme humano, ¿eh? No quiero ser robo yo. Eso, demasiada modificación te conviertes en IA. Aquí todo el mundo somos humanos. Tengamos lo que tengamos. Bueno, hasta cierta manera, ¿eh? Yo os veo los ojos brillar, no me gusta. Bueno, ¿y qué es ser humano? Pero, no sé. Raro, ¿eh? No ponemos filosóficos ahora. Joder. Yo no estoy ya en filosofía, ¿eh? Hola, buenas. Hola, muy buenas. Decirme, ¿qué necesitáis? Bueno, este hombre está jodidito. No sé si ustedes lo... Vale. Mira, si me dais un segundo. Vale, vale. A limpiar la cara un segundo, un momento, por favor. ¿Qué tal va la cosa por aquí? Pues muy bien, muy bien. La verdad, no me puedo crecer. Eso está bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues bien, pues bien. Trabajando ya en la minería. Duro trabajo. Creo que todos. Sí, sí, sí. Creo que todos. Madre mía, todos hemos piso ese sitio, ¿eh? Vamos, yo por ahora todos los contactos que tengo en el móvil, todos los he conocido en la mine. ¿Aló? Buen día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buen día? Hola, buenas. Está rico por aquí. Eh... Ah...